El licenciado Félix Rodríguez dijo que fue a visitar a Víctor Domínguez. Vitico le propuso que fuera testigo de cargo, pero que no le ofreció dinero. El licenciado Félix Rodríguez dijo que fue a visitar a Víctor Domínguez. El licenciado Félix Rodríguez dijo que fue a visitar a Víctor Domínguez. Noticiero Telenor, Pedro Fernández.